vamos a quederse paturriado vamos a queder un poco saludo a todito si yo la mojo con un poquito de agua caliente porque no tengo mi altorcha yo tengo una altorcha y siempre tiendo a calentar un poco la espátula no mucho sino calentar un poquito para cuando voy a hacer el espatulado perfecto a veces quedan como unos huequitos que se le ven al frosting pues con eso lo elimino me queda bien lisa este es la receta de frosting que le di el frosting que le di es la misma la que siempre yo utilizo no no 2 4 6 7 7 13 10 20 21 21 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Manejo mal la pequeña que la grande. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. en vez de ponerlo en el clavo es importante que se centralicen bien cuando lo vayan a poner que quede bien centralizado déjenme buscar una manguita mi guía favorita la M1 cosas que pasan cosas que pasan por eso lo arreglo yo ahora cosas que nos pasan en vivo que pueden pasar no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Me entró una llamada. Me entró una llamada ahí. Me entró una llamada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a mostrarles como... Esta punta... Esta no tiene el número Luego te voy a pasar el número De la punta de la hoja ¡Gracias! 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 ¡Ya quedó! Pegó sencillito Es muy complicado Es muy económico Y ya me lo pidió por una prueba Simplemente me pidió Un cake pequeñito Pero yo quise darle un cake Quise hacer uno más grande Y ponerse un poquito más bonito Y ya me pidió un Un cake de eso de muestra Pero Quise hacerle un cake bonito Quise darle ese regalo, ese detalle Y yo me dice Quiero probarlo Porque Cumplí años Y no he probado un cake Y quiero hacer un cake pequeñito Y yo dije Yo puedo hacer un cake pero vamos a hacer el que teado Y me puse a inventar Eso fue algo ahí Improvisado de ahora No fue que tenía un detalle O algo así Que ya tenía un boceto del cake Casi siempre hay un bocete De lo que voy a hacer Pero esto fue ahí a De la mente Realmente A mi Voy a darle un poquito de pelado A las flores Para darle un poco de brillo A mi me gusta que quede brillosita Eso le da un brillo bien bonito Y ya está Ahora tengo que preparar lo otro Por ahora A este que sigue ahora Tengo que hacerle Tengo un relleno de ganache de nutella Porque este va relleno Este va relleno de ganache de nutella Ya tengo ganache eso Si no es batirlo ahora Hacer lo que suba Ponerle aire para que quede bonito Bueno Emi Yo soy De Puerto Rico Vivo en Davenport Florida Cerquita de Kisini Soy chef Y chef pastelero Aquí estaba No estoy haciendo Ni tutorial hoy Ni nada Hoy no voy a dar tutorial Porque Estoy un poquito Vicio Y Ahorita tengo familiares que vienen Pero El próximo tutorial Se lo voy a estar avisando En la página Hoy simplemente Me conecté A lo que decoraba este cake Para que vieran Saludos Miguel Mira Miguel Voy a mostrarle Aquí a mi amigo Miguel Lo que estaba haciendo Es algo sencillo Ah, le aclaro La punta que usé No es para escribir Esa punta es muy finita Y cuando tu Escribe con esa punta No te va a quedar La letra perfecta Casi siempre Yo escribo en Cuando voy a escribir Un cake O algo Lo escribo en chocolate Que es quien me queda Más bonito Ahí yo te puedo decir Que Tengo la letra más bonita Escribiendo en chocolate Escribiendo eso Aquí tengo el chico Que me tiene loco Desde ahorita Nada, los voy a dejar Para seguir aquí Nada, que tengan un bonito día Todito Y buen provecho Los que estén almorzando Tengo la letra